Ella es hermosa, Iris se llama, maravillosa, como su mamá. Ella es preciosa, es un tesoro, acaba de nacer, es mi maná. A través del amor nos llegó, algo hermoso que Dios nos regaló. Es increíble verla nacer, es una vida hecha en amor. Ella es hermosa, maravillosa, ella es bella como el amor. Ella es tan dulce, irradia como el sol, y nos llenó de lunas llenas de candor. Y ahora irá creciendo en belleza, tiene su piel bella y sedosa, huele natural como una rosa. Ella es inteligente, se sonríe al reconocerme entre la gente. Mis palabras, mis besos son prudentes, mis queridos, soy el más feliz de los vivientes. Ella es hermosa, Iris se llama, maravillosa, como su mamá. Ella es preciosa, es un tesoro, acaba de nacer, es mi maná. A través del amor nos llegó, algo hermoso Dios nos regaló. Es increíble verla nacer, es una vida hecha en amor. Es increíble verla nacer, es una vida hecha en amor.